Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos. Aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo al vuelo. Realmente para mí es un halago, además de la emoción de estar con un gigante del fútbol mundial. Tres veces campeón de América, dos veces campeón del mundo. Campeón de la Recopa de Campeones del Mundo. Nueve campeonatos uruguayos. Y la verdad que, sobre todo el placer de que nos reciba la guarida de León, acá en su club querido. Así que el placer y el orgullo de que esté con nosotros hoy, Néstor Tito Goncalves. Tito, muchísimas gracias por recibirme acá. No, no. Cuando se le brinda, cuando hay chance de brindarle algo a Lejo, a uno de fútbol, yo siempre estoy presente. Lucho por el exjugador del fútbol, porque es una profesión que la respeto muchísimo, porque es muy complicada. El futbolista debe ser el peor oficio que eligió en nuestro país. Está obligado y después el que terminó su carrera pasa al olvido. Es lamentable, debe ser el único partido. Por ejemplo, hablamos con Luisito Maidara, quien es mi gran amigo, uno de mis grandes amigos. Hablamos con Luisito, lo llaman a Almeida. Cada aniversario, cada festejo de algo, lo llaman. ¿Lo llaman? No, lo mandan a buscar. Y nosotros somos así. No es que sea un malo porque no me gusta De León, no me gusta Fulano de Tal, no me gusta Amengala. No, no. Es que somos así. Somos indiferentes. No sé si parece que sacamos un pedazo de la vida. Entonces uno no se puede negar ante los exjugadores de fútbol, que yo te quise traer a Peñarón cuando yo estuve hace... Bueno, me entero en este momento. Muchas gracias a ti. Te quise traer su botija. Y después tengo al amigo de León, que me dio buenos, buenos dolores de cabeza. De esos rebeldes que yo quiero, los rebeldes. Porque a los mocos bravos acomodados. A los rebeldes vos los acomodás con cariño, con caricia, caricia limosa. Y conseguimos una amistad. La prueba está que siempre me viene a saludar. Pero uno siempre está agradecido del futbolista. Siempre, si lo tuviste de compañero o después vos dirigente. Yo dirigí muchos años, después medio como que me cansé. Y ya abandoné cuando dije no, mamá. Porque a veces es más importante la salud que otras cosas. Desgasta mucho nuestro fútbol porque es un fútbol pobre. Y seguimos exigentes porque se corró el centro. Tenemos los 24, 28, 30, 50 equipos que han salido campeones. Que han hecho historia en un país tan chico. Entonces la gente se acostumbró al triunfo. Si vos no le das triunfo, te reclamas. Yo me siento jugador de fútbol como se siente usted. Porque además nosotros manejamos códigos que algunos dicen que no saben dónde están escritos y no están escritos. Los códigos de los vestuarios, del compañero. De la convivencia. Es una universidad que es difícil conseguir. Hay que ser inteligente, consecuente y tener poder de absorción, de tragártela toda. Y como me dijo Langlares, que fue un genio para formar los grupos humanos, dijo una razón que capaz que a muchos les va a servir. Dice, vos de repente te despertás de noche y te viene un pensamiento, una idea. Levantate y escribila. Porque eso fue un flash que apareció y escribila. Y a veces yo hago lo mismo. Digo, yo escribí esto. Yo pensé esto. Es increíble. Inspiración. Y eso te va pasando porque la vida del jugador de fútbol es tan compleja. De eso de la mejor edad, abandonar todo lo que, la tentación que te ofrece la vida, la sociedad. Ver que tus compañeros disfrutan de las noches, por ejemplo, de la bailanta, bailes y qué sé yo. Y vos tenés que eliminar toda la privacidad. Eliminar todo. Si querés ser exitoso. Ahora, si querés tirar un flash. Un flash. Y bueno, hacés todo. Hacés todo porque la sociedad te va a buscar. La sociedad te lleva a ese amigo. No es que vos lo busques. La propia sociedad, tus amigos, tus amigos, te van a llevar porque todos queremos andar con el exitoso. ¿Verdad? No tengan duda. ¿Verdad? El exitoso tiene un poder de atracción tremendo. Por eso yo siempre apoyo a aquel que no llegó. Que tiene más condiciones que no llegó. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a seguir con De León porque a ti ya no lo quiero mucho. ¿Por qué? Porque fue una de las cosas que yo me ayudó a decir, a la gente se corrige. Cuando tiene bases fundamentales, la sensibilidad de vida, tiene como él, el rebelde. Me encantan los rebeldes a mí. Porque él, 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 le decían tiernos. Una contraposición. Porque aquel que acepta, está todo bien. No ganador. No gana. Yo, por ejemplo, yo no me gustaba mucho la manera de ser de Uviña, de Montero Castillo. Con quien tuvimos 40 años sin hablarnos. ¿No? Y vivieron batallas juntos también. ¿Por qué? ¿En contra y...? ¿Por qué? Después voy a analizar, porque yo capaz los odiaba porque eran rivales míos. Yo los quería conmigo. Después, que justamente en julio ahora, Tito, ¿te acordás que vos éramos? Apareció un día acá a saludarme, ¿no? Esas cosas de que éramos uruguayos así, tarados. Vamos a decir que te dicen los de ahora que éramos tarados. Pero era... Yo pienso, Tito, que todo lo que vivieron ustedes y esa mochila que nos dejaron a partir de 50 para acá, todas esas intercontinentales, las libertadores, que además fue acompañada a nivel de selección. Hoy somos el equipo más chico, el país más chico de América y somos el que más Copa de América tiene a nivel de selección. Bueno, yo creo que esa mochila que nos han dejado ustedes es lo que mantiene el fuego sagrado de lo que es el fútbol local, porque el fútbol local realmente, lo dijo usted, es un fútbol pobre, es un fútbol con un nivel técnico bastante bajo, pero somos uno de los exportadores más grandes de jugadores de fútbol. Y eso se debe también hasta nuestra gran historia, que es la que nos hace que Japón sea... que se conozca aquí en Uruguay, en Vietnam, en Laos, en Roma, en Hong Kong. No, todos nos conocen por el fútbol. Tito, usted, vamos a retrotraernos en el tiempo. Es uno de los casos, digamos, atípicos de que llega de un pueblo que hasta cambió de nombre, ya es Cabello o no es Cabello. Balthazar Brun. Ya es Balthazar Brun. Y además usted vino como salteño, pero era de la tierra artiga. Sí. ¿Cómo es el proceso que usted viene y va directo a la selección, porque no pasa por club? Es brava la cosa. Es brava. Si me ofrecen esto hoy, así, con tiempo que empieces, no lo agarrás. Si te agarras el frío, viste, cuando te pegan un sopapo, vos te peleás. Ahora, si tenés que pensar que 48 horas, ¿eh? Tratar de mandar a uno, mirá que fulano de tal viene con un tres revólver y cuatro así para no hacer el lío, ¿no? Es medio complicado. Yo siempre digo, hay jugadores que nos toca bailar con la más fea. Te sacan con la prueba de endurance de salida. Tenés que dar el examen de sexto cuando tenés que... el estudio tuyo era de segundo grado. A mí me tocó feo, feo. Tito, si la niñez hoy es complicada, no hubiera sido fácil siete en una familia de un pueblo de poco habitante. ¿Cómo se revolvían en esas épocas, Tito? ¿Mi familia? Sí, lo hiciste. Bien, bien, bien. Muy bien. Mi padre no tenía problemas económicos. Era muy difícil hacer una carrera porque tenías escuela. Después tenías que ir a Salto, a hacer liceo. Montevideo, a hacer preparatorio. Seguro. Y tres hermanas maestras, las demás abandonaron. Mi hermana agarró para el campo porque mi padre era hacendado. Y después agarró para el comercio y yo agarré para él. No quise el campo, no quise nada y agarré para el... Para el otro campo. Para el fútbol. Pero yo creí que era... Yo pensé que era todo como igual porque vos hacés una máscara en el interior y te aplauden porque te conocen todos, son amigos de familia, todos, ¿no? Te conocen todos y acá no. El sentimiento es otro. Es bravo. Yo, por ejemplo, va a la selección de Uruguaya para jugar contra la selección de Salto. Y esos días que... Que te sale bien, el rival te permitió... Generalmente, viste, vos... Lo hacen contra flecha, va acá y la pelota va para allá. En el momento que pegó allá, rebotó y te viene a vos. Son esas situaciones que te dan. Y eso agranda al jugador dentro de la cancha. Agranda. Y se agranda hoy en buen sentido. Y se agranda, cuando vos no tenés contacto 3, 4, 5 minutos con la pelota, nada más yo he perdido. Cuando te viene después de 3 minutos la pelota, es complicado hacerla. Decidir. Pero cuando estás continuamente, estás espiritualmente, sentimentalmente, afectivamente, estás contento, alegre, qué sé yo, porque... Y me salieron bien las cosas y me hiciste a Juan López para un campeonato sudamericano. Yo no conocía a Montevideo, claro. Había venido una vez a jugar un partido amistoso con el nombre cambiado. Me hicieron en avión, que nunca me arrepentí tanto de la vida. Yo nunca me arrepentí, porque siempre haces un análisis de qué vas a hacer y las consecuencias, ¿no? Positiva o negativa. Pero nunca me arrepentí tanto cuando tenía que subir al avión. Llego al aeropuerto, no espera a nadie. Y yo digo, ¿para qué me vine si yo estaba contento, tranquilo, en salto? No tenía ningún problema. Me subió un óleo, se subían los pasajeros ahí un óleo y pensando, ¿para qué me vine? ¿Y ahora qué hago? Nadie me esperó. Llegamos al centro de Montevideo, sin conocer Montevideo, sin... Pero ni por televisión, porque no había televisión, por supuesto. Sí, me imagino. Llego cuando lo veo a un señor Camacho, que fue un agente viajero que me había vinculado a Peñarol. Cuando lo veo en una oficina que era pluna, que estaba ahí por... Agraciada, no me acuerdo. Sí, la plaza. Cuando lo veo, le pegué el grito a Camacho, que no se me fue. No te me vayas a ir. Pero yo venía con nombre cambiado, porque había un reglamento, de que no podías hacer gestiones con un jugador del interior hasta febrero, qué sé yo. Y venía con nombre cambiado acá a jugar, ¿con quién me senté? Con Miguel, Rodríguez, Andrade, William Martín. Era el Saroldi contra River. ¿No te acordás vos? ¿Vos sos de la época del Saroldi que tenías la casilla madera? No, yo ya el Saroldi lo conocí con la... No, la casilla madera. Lo aprendieron fue con los jugadores, creo, cuando ascendieron, algo de eso. De festejo. Morena, que fue uno de los gestores de... Yo soy un poquito más para... Bueno. Yo arranqué en el 76. Ahí, con todo esto, Helio Montaño, Hover, todo esta gente. ¿Qué personaje? Y este... Entonces ahí fui un agradecido de la vida, ¿no? Porque primero me pregunta Omar Migue, que voy a parar con genio, como persona, como jugador. Me dice, ¿cómo se llama usted? Yo está fulano. ¿Cómo le gusta que le diga? Bueno, señor, este no es canario, vamos a dejar esto de canario, nada. Y dice, así, esas cosas que... Migue, Migue. Que lo escuchaba por radio cuando tenía batería, porque no había luz eléctrica en mi pueblo. Entonces nosotros teníamos un motor marca Westinghouse. Que cuando había viento, el molino, tenía un dínamo y cargaba las baterías. Había seis baterías, entonces. Pero si... ¿Diciendo que hubiera viento? Fíjate vos, que yo con cinco hermanas mujeres. La diversión que había era, o diversión, o el panorama se presentaba, hay que escuchar las... Radio, teatro, radio novela, ¿cómo es? Radio novela, no sé cómo era. Sí, radio teatro. Yo sé que hasta el hora, entonces estaban todas ahí, y tenían que tener batería para escuchar, y lloraban, me acuerdo yo. Y estaba Francisco Canaro a mediodía, y yo era loco, siempre fui por Francisco Canaro, de Radio El Mundo, de Buenos Aires, agarraba prendidas, pero cuando había viento no me dejaba de escuchar. Y yo así aprendía todas las luces de mi casa, porque era muy grande mi casa, y prendía las luces que ya no hubiera para contar la batería para que no escuchara la... Fui malo del chico, ¿viste? Fui malo del chico. Y ahí yo siempre fui un agradecido de cómo se me fueron dando los pasos. Después encuentro una selección, Gallego Taibo, Carcajada Correa, Marichal, que no fueron los jugadores de Peñarón, porque los jugadores de Peñarón estaban de gira. Y yo iba de gira con Peñarón, pero justamente ese reglamento me prohíbe la... ¿Cómo se llama el fútbol del interior? El OFI, la OFI. El OFI me prohíbe ir y me quedé con el pasaporte. Te imaginabas, nuestros pueblos son buenos, pero a ellos les gusta ser envidiosos también, ¿no? ¿Y? No viajo, me quedo ya, porque hasta un homenaje te habían hecho, viste, en el club, que yo me viajaba con Peñarón a México, te imaginabas. Entonces te preguntaban esos otros, esas otras especies que hay de... Dicen, sí, ya volviste de México, contento, viste, bueno. Del uruguayo cuando te ves derrotado a veces, que la alegra, ¿no? Y más de la envidia que da un nivel importante. O sea, que se muere más gente de envidia que me cansa, ¿no? Sí, totalmente. Así que fue complicada, pero tuve la suerte que a veces uno pone lo suyo. Por ejemplo, si vos sos respetuoso, si sos esto, el jefe o el patrón va a poner más énfasis vos. Te va a fijar más, te va a dar más chance a vos que el otro rebelde. ¿Verdad? ¿Es así, señor? ¿Usted qué? Decí, está luego, como le dije a Veloso. Bueno, Veloso, me estás complicando la vida. Te gusta el pelo así, acá no quiero. Estás para afuera. ¿Viste que el beneficio que te dice? Abogado. Claro, hoy es un doctor de primera niña. ¿Viste el beneficio que te dice? Si usted no lo hubiese sacado por el pelo, es capaz que el hombre seguía porfiado y no fue. Entonces me ha tocado un plantel notable que se fue un sudamericano de Perú.